Welcome to the kingdom Welcome Welcome queridísima tropa de bestias Espero que estén muy bien Sean todos bienvenidos a mi canal Soy el Motherfuck Leon Man Listo y dispuesto para reaccionar a un nuevo capítulo De Mirai Nikki sin más preámbulos Vamos a darle play, let's go Ah, tenemos al traidor Cuarto hijo de puta Y novena, apuntándole con un arma ¿Qué planeas? ¿Un trato? Este güey Quiere quedar bien con todo el mundo Hijo de puta Pégale un tiro novena ¿Y por qué tiene que ser ella? ¿Por qué no puede hacer un trato con otro? ¿Qué? ¿Qué quieres pedir? Terminación de servicio Y comenzamos esta reacción Haciendo un saludo por todos ustedes Por supuesto La verdad es que Yo manito yo me rendí Manito, manito yo me rendí La pulenta vieja yo me rendí Mano yo me rendí Esa perra está loca Esa perra está loca, Juan Más encima Y justo que me estaba cayendo bien este güeyón Qué desgracia Me desespera esta situación amigos Quiero comentarles algo Quiero comentarles una cosa amigos Que nalgas Me preocupa Siempre me pone mal Me pone tenso Me genera incomodidad incluso Cuando veo algún personaje de anime Y no sé si es bueno o es malo No sé si Al final me genera Empatía ¿Uo odio? ¿Agrado? ¿O rabia? Esa sensación de estar en el limbo Y no saber si Odiar a un personaje O que te agrade un personaje Me... No sé cómo describirlo Pero me tiene mal Y lo que me pasa con Con Juno Es exactamente eso Me tiene complicado hermano No sé si alguien me podrá entender Bueno Bueno Eso es básicamente Generalmente cuando veo Algún personaje de anime O logro empatizar de inmediato Con ese personaje O logro Agarrarle Mala de una Pero con Juno Estoy como ahí al medio Como que al final No sé No sé hermanito Yo me rendí Ruleta rusa No Esos juegos Son peligrosos Güey ¿Se dio cuenta? Ya Empezó la ruleta rusa Mierda Esos juegos De ruleta rusa Con armas Ay 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 Me da miedo Tengo mucho miedo Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Ok Supongamos que Juno Se piteó a ese hueón Deja de jugar con esa arma Perra Deja de jugar con eso Que las armas Las carga el diablo Yo pensé que la alianza Ya la tenían formada Vamos Juno Ahora necesito que entres Ahí está Ahí está Lo 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 mató Lo Oh 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 Esta perra está loca Conchito No Esta mujer no me deja de sorprender Hermano Capítulo tras capítulo Me deja más jascón Pero mira Pero Pero Se fijaron en los ojos Se fijaron en los ojos Como que si la mirada No hubiera cambiado Esta hueá tiene alguna No sé Tiene alguna enfermedad De bipolaridad No sé Qué mierda Hermano Tiene depresión Hueón Qué 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 Manito Yo me rendí Manito Yo me rendí Pero Qué Guaya Qué Guaya Todavía está Vivo El culiao Y eso Quiere Disparar Oh Shit Solo Solo Perdió La oreja Pero Pero no Ha muerto Le dio El chaleco Antibalas Qué Rumbo Está Tomando Esto Hueón Parece Ser Parece Ser Que Desde aquí Podríamos decir No es que se venga Lo sido Ya llegó Lo sido Llegó Lo sido Yuki 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 Se está Haciendo Hombre Yuki Se está Haciendo Hombre Ya está Disparando Un arma Dio La Orden Para Matar Cuarto Se ve feo El panorama Lo provocó Todo va Acorde al plan De cuarto Ya que Yuki y Yuno No eran Criminales Además Su diario No podía Funcionar Con ellos Porque Solo su diario Funciona Con Criminales En una Cena De Crimen Ahora Tiene La Cuartada Perfecta Para Utilizar Su diario Del Futuro E Ir En Busca De Yuki Y Yuno El Bellito 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 Pero No Por eso No Nos Va A Fud Un Cigarrito Que Rico Lino Bellito Bellito A Saltar Mierda A Saltar Nomás Que Se mataron Se mataron Hermanito Cayeron Al menos En una Colchoneta Colchón No sé La Es que sigue en vivo 13 de Junio Ok Me encanta Cuando los Anime Se ponen Así De Shiros Así De Ricolinos Así De Sabrosos Con mucha Acción 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 Me gusta La acción Porque Me mantienen Despierto Me mantienen Vivo Me mantienen Con las ganas De hacer Una reacción Erección Me entendieron Cierto Shido Wey Además que Cuando los capítulos Están así De buenos Se me pasan Volando Wey Ah Mierda Va a cagar Esto es una Amigadita La esposa De Cuarto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esta weona De nuevo Dura de matar Dura de matar 7000 Próximamente En cines La weona Dura 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 De matar Una terminator Esta Pulea La momia Aliados temporales Bueno Me interesa Saber eso ¿Por qué Cuarto Traicionó A Yuki? Pobre Yuki Siempre al medio De todas las situaciones Incómodas Se cabrió Novena ¿Viste? ¿Viste no? Ya No No Esta weona No se sabe En qué confiar Solo quiero pedirte una cosa ¿Qué cosa era? No es nada especial ¿Qué es entonces? Si me derrotan Durante el juego La alianza Del nuevo futuro Esto va y viene Las alianzas van Las alianzas Alianzas vienen No Es que terminó Tan rápido Conche Tu madre La cagó Se me pasó Súper rápido El capítulo En fin Mira Imagínate Una marcación De terminar el cigarro Bueno Que Para terminarse De fumar Uno de estos cigarros Hay que verse Como Dos o tres reacciones Anilo weón Permiso Me queda la colita Bueno amigos Dejamos esta reacción Hasta acá Entonces Espero que te haya gustado Si es así Dale pulgar arriba Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y nos vemos el próximo lunes Recuerda Lunes y martes Mira hay nick Aquí en el canal No te lo puedes perder Perra Es con cariño chicos Yeah Exit From the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En Vata Más Si querrás de mi queridísima Tropa de bestias Compártelo Y dale like En Teel Suscríbete Un saludo